¡Güey! Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho y que tuve que desarrollar durante varias semanas porque la verdad es una auténtica masturbación psicológica, o sea, chaqueta mental. Hoy vamos a hablar de la teoría del caos de League of Legends. El combo Riot Games ha utilizado, no sé güey si a güeyes con posgrado en psicología, para fomentar que su juego haya durado años carnal, años cabrón, y volverse el juego más famoso del mundo y con más repercusión actualmente. ¿Cuál es la teoría del caos? La teoría del caos ostenta que todo lo que esté en caos en algún momento llegará al orden. Pero para League of Legends literalmente es que si todo está roto, pues no hay pedo carnal, los jugadores siguen estando atraídos. Y eso es curioso. Una de las grandes quejas de cualquier jugador de LoL, de cualquierita jugador de LoL, es que, bueno mames, es que el pinche juego está roto, estoy hasta la madre, es que pinches tanques, es que pinches peleadores, es que el pinche mago, es que el pinche asesino, es que el pinche siempre algo, ¿vale? Siempre el jugador de LoL está en constante queja porque no, según él, no le agrada cómo funciona el juego. Pero el tema es que voy a darles un punto a que se imaginen una cosa. Quiero que, por un momento, cierren los ojos. Tú que estás viendo el video o que me estás viendo actualmente en mi moradito, cierran los ojos. Imagínate cinco meses sin parche, sin parche, sin nada de cambios. No hay equilibrios, no hay buffos, no hay nerfeos. Todo está igual. Todo está en calma. No hay parches. El juego ya está equilibrado. Puedes jugar cualquier campeón que quieras y solo depende de tu habilidad. En algún momento, el ciclo continuo, a pesar de que existan 160 campeones, cinco posiciones, seis clases, 14 subramas, 310 objetos, A pesar de que exista todo eso, si tú te quedas con un juego equilibrado, el juego se muere. Los únicos jugadores que seguirían jugando tu juego serían los OTPs. Porque los OTPs son personas un poquito enfermas, no te creas. Son personas que tienen un poquito de pedos en la cabeza y que les gusta una misma cosa. Son los güeyes que siempre desayunan huevo con jamón y capso, ¿sabes? Diario. No sabes por qué. El güey diario trae chorro, pero diario desayuna eso. Solamente quedarán jugando los OTPs porque el OTP se acostumbra. Eso y los main AD carries. Porque también los main AD carries están acostumbrados a que casi siempre es hacer lo mismo. League of Legends tiene que vivir del caos. Tiene que vivir del constante, constante, constante caos. Tiene que estar que se lo lleva a la chingada todo el día, güey. Llegamos a este punto de que para mantenerte bien y activo en el LoL, tiene que haber caos. Tiene que ser un desmadre. Tiene que vivir algo nuevo cada dos semanas. Ya somos adictos. Somos adictos al parche. ¿Qué mal suena ese pedo? Pero nadie se ha dado cuenta de eso. Nadie se ha dado cuenta de eso. De que todos somos adictos al parche. Todos. Todos queremos que llegue un nuevo parche. Muchos están ansiosos de ver su nerfeo a tal campeón. Se alegran, se la chaquetean porque nerfearon al campeón que más odiaban. Se enojan, se frustran y lloran porque nerfearon a tu main. ¿Te alegras de que alguno de los campeones que juegas ahora va a estar fuerte? ¿Ves un video del Tenjasha? ¿O ves un video del Starcrash? ¿O ves un video del LoL Analytics, su puta madre 3000? ¿Y ves que va a estar fuerte ahora? ¿Quieres entender el meta? Porque el meta, a pesar de ser muy tóxico, porque lo es, el meta es muy tóxico porque lo es, te mantiene vivo. El caos que representa League of Legends, el caos que vive League of Legends es necesario. Y a pesar de que yo, por ejemplo, esta temporada, este año, he subido, ¿qué te gusta? ¿Cuatro videos quejándome del meta? Yo, por ejemplo, puedo ser hipócrita y, ah, gordo, tú dijiste que estaba mal. Sí, está mal, pero es un mal necesario. Hágate cuenta que es como el Homelander de nuestra ciudad, güey. Qué buena referencia de Boys. Es un hijo de la chingada, pero lo ocupamos para que no nos cargue la verga. Y en cualquier momento nos puede llevar la chingada a él. ¿Sí me explico? O sea, en cualquier momento viene y nos rompe la madre y nos derrite la cara. Ese es el meta. El meta es un mal necesario. El meta es un muy mal necesario. El desequilibrio, el descontrol. El desequilibrio y descontrol controlado. Ojo. Porque también un meta centralizado, un meta centralizado no es bueno. Te doy el ejemplo. Overwatch es un juego un poquito muerto. Jiji, ya hice enojar como a 20 cabrones. Overwatch es un juego que está bien activo, que tiene millones de jugadores. Que no tardas 15 minutos en una cola de partida normal. Que tardó aproximadamente, por eso di el ejemplo de los 5 meses. 5 meses en solucionar su meta de tanques healers. Que tú llevabas 3 tanques y llevabas 3 healers. Y ganabas. Y ya. 5 meses. Fue lo que le duró. Fue lo que le duró ese parche. Fue lo que duró ese meta. Y mató al juego. En League of Legends hay muchos metas que se sienten bien castrantes. Que el meta de tanques, que el meta. Pero lo que los jugadores no se dan cuenta es que en ese meta de tanques, de repente, por alguna extraña razón, Graves se rompió. No mames, le dieron 2 de daño. ¿Por qué se rompió? Nadie entiende. Nadie entiende por qué esos 2 de daño son tan dramáticos. Por qué de repente el Graves, que antes no hacía nada, ahora me guanchotea. Solamente porque le bufaron 2 de daño base. Y se volvió meta. ¿O por qué de repente a Kazadin le dan 8 de armadura y se rompió? Todos así ya, no mames. ¿O por qué en su momento Jinx nadie la pelaba? Y justamente un mes antes de que entrara Arkane. A mí no me haces pendejo, Riot. Te ando checando. Ya me diste el EPP, pero no hay pedo. Te traigo checado, Rito. Un mes antes de que entrara Arkane le dieron un bufo de 80 de vida. A level 1. Y el campeón se hiperrompió. Eso es el meta. El meta con ligeros cambios así. Así como pellizquitos de huevo. ¿Sí sabes? Así como... Le da comezón al huevillo. Así... Con esos ligeros cambios, el meta cambia por completo. El meta se vuelve otro. El meta da un cambio 360. ¿Por qué? Porque está diseñado así. Hay campeones que siempre están fuertes, pero no se juegan. Tari, que es un ejemplo. Aurelion Sol es un ejemplo. Son campeones que siempre están fuertes. Siempre tienen chingo de win ratio. Pero nadie juega porque son aburridos. Pero de repente hay un cambio ligero en Zed y dicen, no mames, ya está roto Zed. Y ahí ves en todas las colas clasificatorias de hierro, bronce, plata y oro, jugándose Zed, aunque no lo sepan jugar. Y también hay emoción y placer en la injusticia. Obviamente para el ganador. Obviamente para el ganador. El que gana la partida con su campeón roto, se siente sucio. Eso es cierto. Se siente sucio. Se siente mal. Se siente dañado. Pero siente satisfacción. Porque ganó usando una mecánica fuerte. Y del otro lado también existe el puritano. El puritano es aquel que dice, ah, no mames, yo no juego campeones meta, güey. Yo siempre soy fiel a mis campeones. Y ahí lo ves estancado en oro 4. Y cuando eres un puritano que se queja de, no, pues es que al chile no. Yo no uso el meta. A mí me la pelan todos. También estás en ese juego. Porque eres el tira y afloja. El güey que usa el meta y el güey que no usa el meta. Si tú no existieras, todos serían meta players. Y el juego también se volvería aburrido. Porque si todos siempre juegan lo mismo, el juego se volvería aburrido. El que exista el puritano, quiere decir que el juego ha logrado tener un peso importante en tu vida. Porque tu brújula moral se efectúa o tiene un peso dentro de League of Legends. Me refiero, a mi brújula moral dice que no chingue su madre. Yo no jugaré campeones meta. Eso es para pito chicos. Ya está entrando tanto tu opinión como tu juicio dentro del juego. Lo cual hace que sea importante para ti. Y del otro lado, está el jugador meta. Que se puede adaptar, que su beneficio es cómo se puede adaptar a todos los metas. Y aprovechar al máximo cada uno de ellos. Ambos son caras de la misma moneda. Y después, como les dije, están los OTPs. Pues los OTPs, pues sí, sí son. Traen pedos. O sea, un OTP trae pedos. A ver si un OTP vive en otro universo. Juega otro League of Legends, ¿vale? Piensa que League of Legends literalmente escogías un personaje y se chingó. Con ese tienes que llegar a Challenger y se chingó. No importa que seas Oraka Jungla. Llegas a Challenger y se chingó. Y claro, un OTP cuando su campeón precisamente, del cual es OTP, está en meta. Lo ves, estar en bronce. He visto casos. Y lo he visto en metas concisos. Sobre todo el meta de Anivia. Güeyes, OTP Anivia que no pasaban de oro. Y en el meta de hace dos años, de más o menos de enero a febrero aproximadamente. Que Anivia se rompió. Que tenía 54% de win ratio en todos los celos. Subieron de oro a diamante 1, diamante 2. No aguantaron ahí. Bajaron a platino. Pero subieron en putiza. Muchos OTPs suelen tener la suerte de que cuando su campeón está en meta, suben como la espuma. Solamente que les cuesta mantenerse. Y eso es la teoría del caos. Todos ustedes, todos los jugadores de LoL, son átomos girando alrededor del propio pinche... ¿Cómo se llama? Ay Dios. Ay Dios. Lo que está en el centro. Núcleo. ¿Vale? Son átomos girando alrededor del núcleo. Perdón a los físicos si estoy inventando la madre y me estoy equivocando. Igual le ando cagando. ¿Vale? Girando alrededor del núcleo que es League of Legends. Son los que mantienen vivos al juego. Porque son adictos a la adrenalina. A ver, adrenalina entre comillas, pero... ¡Pfff! ¡Jugar League of Legends! ¡No mames! ¡Che shot de adrenalina, cabrón! Sí, pero ligero. Ligerito. Porque el hecho de que todo cambie, de que todo esté de momentos desequilibrado, o que de repente cambie una cosa y aparezca otra y se mueva otra, es emocionante. Aunque te cuesta admitirlo. Encuentras placer en ello. Y si tú, por ejemplo, estás en contra de decir eso, muy probablemente tengas que analizarte a ti mismo. Y eso es lo brillante detrás del desarrollo de League of Legends. Que lograron llegar al punto justo, al momento dulce, donde el juego siempre está roto, pero nunca lo está. Y bueno muchachos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, o sea, lo hayan pasado bien. Y les haya gustado, recuerda suscribirte al canal, porque yo soy Mercy, te quiero mucho, te quiero ver triunfar. Eso, suscríbete a mi Patreon, venme a ver al morado. Bye.